Si tienes un hondo plenar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. Para nada, para nada me sirve sin ti. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Piensa en mí. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Piensa en mí. Piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida. Piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida. 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 No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando sufra, cuando llore, también. Piensa en mí, cuando quiera quitarme la vida, para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando quiera quitarme la vida, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando quiera quitarme la vida, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando quiera quitarme la vida, para nada me sirve sin ti.